Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nuestra siguiente parada. Presentan al Airbus que trasladará aquí en Perú, que va a movilizar al Santo Padre. Ángela, contigo, ¿qué tal? Conforme a los designios de Dios, Buenos días María Jesús, muchas gracias. Nosotros hemos llegado hasta el área de mantenimiento de la TAM, porque aquí se encuentra el avión oficial que va a transportar al Papa Francisco durante su recorrido por Lima, por todo el Perú. Este avión tiene una capacidad de 144 personas, pero va a trasladar a 130, y en esos momentos está dando la bendición y las primeras palabras de la misa del Cardenal de Lima, Juan Luis Ciprián. Escuchemos. Todos los que trabajan y todos los que participan en este ambiente del transporte aéreo sean siempre protegidos por Dios y por su Madre Santísima. Dios mío, en ti confío, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Enseña tu camino a los humildes, son sendas de misericordia y de lealtad. Ahora, hay alguien que tema al Señor, el Señor le enseñará el camino, su alma vivirá feliz, su descendencia poseerá la tierra. Es palabra, palabra de Dios. Yo quisiera brevemente dirigirme a todos ustedes para decirles dos cosas. En primer lugar, tenemos un país maravilloso. Tenemos una gente muy buena. La pregunta es, ¿y por qué no estamos más unidos? Pues el Papa viene a darnos un mensaje de unidad, de esperanza. Y por eso, hoy, cuando ya estamos sintiendo la cercanía del Papa, queremos pedirle a Dios por este país tan bueno, por esta gente tan buena, este pueblo inmensamente católico que acoge con una emoción muy grande, porque sabemos que viene el vicario de Cristo y además porque viene alguien que es de los nuestros, de aquí, de Sudamérica. Por eso, que Dios bendiga este avión que llevará al Papa y a su mensaje a Puerto Maldonado, a Trujillo, a Lima. Y que Dios ilumine a este pueblo peruano. Tenemos que insistir con terquedad. Es un pueblo maravilloso que debe unirse, sabiendo que hay diferentes opiniones, pero vivir unidos por la esperanza. Este es el lema del Papa, este es el ambiente con el cual lo esperamos. Con gran emoción, con gran agradecimiento y pidiéndole a Dios que bendiga al Papa estos días en Chile, que bendiga a todas las autoridades que han estado pendientes de prepararme en este viaje y que bendiga a tanta gente que tal vez no va a poder estar cerca, pero que lo va a ver a través de los medios de comunicación. Ustedes, señores periodistas, tienen un rol fundamental acercar a todos los hogares peruanos en esta unidad de sentimiento, de alegría y de agradecimiento. Voy ahora a proceder a la bendición con agua bendita de este avión que como menciona arriba es el vuelo de Francisco. Vamos a hacer la bendición. En estos momentos, María Jesús está realizando la bendición oficial que se está a este avión que va a trasladar al Papa Francisco, como tiene el hashtag el vuelo de Francisco. A quien las nubes sirven de carroza y que avanzas en las alas del viento, concédenos que este avión construido con el ingenio y la habilidad de tus hijos que acerca a las personas a la sociedad. Recorra apaciblemente sus rutas. Transporte a todos los viajeros felizmente y sin daño. Y gracias a tu protección en estos días de manera especial lleve al Santo Padre Francisco por las rutas de este maravilloso país y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre este avión. Así sea. Luego de esta bendición María Jesús se va a realizar la foto oficial de esta inauguración y luego los periodistas vamos a proceder a ingresar a este avión para poder ver las instalaciones todo lo que se ha implementado también el logo las frazadas los plumones dependiendo el tipo de vuelo y un bolso con productos esenciales para el viaje en este caso para el Papa Francisco. Esperamos un segundo por favor. Ahora invitamos a la comitiva también a acotar María Jesús que este avión tiene una capacidad de 144 personas pasajeros pero solo van a ir 130 en este caso la comitiva del Papa entre ellos integrantes de la Iglesia Católica equipos de seguridad del Vaticano soporte técnico y el personal de apoyo de la TAM. ese grupo de cuatro instituciones digamos van a ingresar al avión junto al Papa para hacer su recorrido de Lima hacia Puerto Maldonado de Puerto Maldonado hacia Lima de Lima a Trujillo y Trujillo a Lima ese es el recorrido. Así es, en efecto Fiorella sabemos el recorrido entonces el Papa arriba a nuestro país luego de su visita a Chile luego partirá para la Libertad luego el vuelo lo llevará hacia Puerto Maldonado luego para Lima nuevamente en efecto desde donde estaremos apreciando la misa que ofrecerá el Papa Francisco el día 21 en la base aérea de Las Palmas muy bien se ajustan se ultiman los detalles el avión que va a trasladar a los distintos destinos aquí en nuestro país al sumo pontif esta nave de la TAM se trata de un Airbus Ángela un Airbus modelo A321 capacidad para 150 160 personas pasajeros que lo trasladarán en sus viajes por nuestro país ¿no es cierto? bien bueno es una nave muy moderna por supuesto acondicionada para el traslado al sumo pontif con los cuidados y todas las indicaciones ¿no es cierto? que se han dado para que se desarrolle de manera tranquila y con mucha normalidad recordemos que estamos todos muy emocionados ya Ángela ante la llegada del Papa Francisco a nuestro país en tan solo dos días dos días nos separan de la llegada de Francisco a esta su casa el Perú bien hasta con 37 pausita no se vayan